El huracán Michael subió a categoría 3 mientras avanza el saliente de Florida, Paname, en el sureste de Estados Unidos, según el Centro Nacional de Huracanes. El potente huracán ahora tiene vientos de 192 kph y oleaje de hasta 4 metros, dándole poco tiempo a miles de personas para que se alejen de la zona y cubran sus ventanas. Tocará tierra el miércoles La tormenta se fortaleció rápidamente hasta alcanzar la categoría 3 por la tarde. Se prevé que toque tierra alrededor del mediodía del miércoles cerca de Panama City Beach, Florida, en una zona ligeramente poblada de pueblos pesqueros y playas de arena blanca. EHC Director Ken Graham Will Provide a Facebook Live Broadcast, with the latest information regarding Hurricane Almohadilla Michael, at 620p.m, at 520pm. stt.https2.com.aphk.co.x6-atwism.com.arroba noa.nws.arroba.nws.wps.almudilla.urricanepreepic.twitter.com.n7hq.3g8so. National Hurricane Center, arroba NHC-Atlantic, October 9, 2018 En su más reciente boletín, el NHC advirtió que todavía espera que el ciclón se fortalezca. 35 de los 67 condados del estado están en estado de emergencia desde el fin de semana. Michael podría provocar tornados en el noroeste, todo el norte de Florida y el sur del estado de Georgia. El gobernador, Nathan Dill, declaró el estado de emergencia en 92 de sus condados. El presidente Donald Trump alertó de la intensidad del huracán en un mensaje en Twitter, recalcando, que podría ser peor que Florence, que tras su paso provocó la muerte de más de 30 personas en los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia. ¡Gracias!